Vamos, aquí en Sin Censura, hemos hecho arreglos para que podamos disfrutar de ambos mundos, en la televisión abierta, en otras plataformas y en las redes sociales con nuestras mentadas de madre. Mi querido Toño, continuamos con las noticias. ¿Con qué le entramos? Pues bueno, hoy sí que tenemos una serie de situaciones interesantes. Yo creo que podríamos todavía retomar, Vicente, en todo caso, esto que habla el presidente López Obrador sobre esta, pues, lo teníamos aquí. Dice que no, bueno, le plantean al presidente López Obrador, los compañeros de esta revista electrónica de Revolución 3.0, que supuestamente, supuestamente hay elementos del ejército participando en acciones de huachicoleo con sindicalistas de Pemex en Hidalgo. Y creo que sería buena idea, pues, plantear este tema, porque estamos hablando de un hidalgo que ha enfrentado serios problemas de corrupción, un hidalgo extremadamente priista. Pues vamos a ver y escuchar las declaraciones. El presidente dice que si se comprueba, dice que no duda del periodista. Y si se comprueba lo que investigó, que se va a llevar a las personas ante las autoridades correspondientes, cero tolerancia, sea quien sea. Buenos días, presidente. Mi nombre es Luis Díaz, de Revolución 3.0. Hacía alusión hace un momento a la lucha contra la corrupción. En una investigación de mi autoría, le puedo decir el día de hoy que elementos del ejército mexicano están huachicoleando en Tule Hidalgo, con complicidad de Alfredo Mier y Concha, del sindicato petrolero de la sección 35. Esto es importante y lo pongo en perspectiva, porque dentro de su programa seccional, usted ha manifestado que quiere rescatar la industria petrolera. Aunado a ello, le puedo comentar y decir que con las leyes del Congreso de la Unión, el huachicoleo es un delito grave. En este sentido, la gente de comunicación ya le dará detalles de este trabajo periodístico, está documentado y le puedo decir que están ordeñando un ducto que va con combustible de Tula a Guanajuato, a Tuxpan, entre otros, y que representa alrededor, según las estimaciones de nuestras fuentes, entre dos y tres millones de pesos diarios. Usted decía también hace unos minutos que el ejército mexicano es parte de la población y que apoyaría cualquier situación que contravenga el Estado de Derecho. En este sentido, ¿cuál sería su posicionamiento? Y saber si le va a dar seguimiento a esto, porque es parte de su política seccional. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Y agradezco tu denuncia, tu apoyo, tu servicio. Y vamos a actuar. Y no se va a permitir que se lleven a cabo estos ilícitos. Desde luego, tenemos que investigar, pero desde hoy estoy ya ordenando que se investigue, que la Secretaría de Seguridad Pública y que Pemex hagan la investigación de acuerdo al trabajo que ustedes llevaron a cabo. Y aquí mismo vamos a informar sobre los resultados. Y si es como tú lo estás planteando, se va a proceder legalmente. Es decir, se va a presentar la denuncia formal en la Fiscalía General de la República, porque sí, el propósito es acabar con la corrupción y en este caso que no haya huachicol, es decir, que no haya robo de combustible. Todavía sigue habiendo, no hemos podido erradicarlo por completo. Hemos reducido bastante el volumen de robo, ya no es como antes, pero todavía nos falta. Y no descartamos que lo que tú estás externando sea cierto. Y sea quien sea, si hay un ilícito, va a ser castigado. A ver, ¿por qué no ponen la lámina de hoy de cómo estuvo el robo de combustible ayer? A ver, si la tienen. Así estamos. Cuatro mil barriles se robaron ayer. Es este. Ahí está la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sea quien sea, cero tolerancia. Y sí, también admite que a pesar de todos los esfuerzos, continúa, aunque de menor manera, el robo de combustible acá en México. Pero, importante que vaya también un medio de comunicación a plantearle al presidente. A ver, señor presidente, usted dijo que se iba a erradicar el huachicol, pero tenemos identificados a estos personajes, son miembros del ejército y están huachicoleando. Pues ahí, ni para dónde hacerse, que se llegue hasta las últimas consecuencias, Toño. Sí, definitivamente. Tenemos, vamos, a una denuncia clara de los compañeros independientes, periodistas independientes de Revolución 3.0, que aseguran pueden sustentar con una investigación periodística, con todo el rigor, ellos aseguran que pueden sustentarla sin ningún problema, y que hablan de miembros del ejército actuando en contubernio con un sindicalista de Pemex para huachicolear en un, pues, un estado muy afectado por la desigualdad, y que también, pues, es el lugar donde han habido también fugas, accidentes horrendos. Entonces, pues, qué bueno que se pueda tomar esta investigación, qué bueno que un periodista pueda llegar a la conferencia mañanera y decirle, presidente, tenemos esta investigación, ¿la acepta? ¿Acepta esta investigación para poderla llevar a cabo y castigar a los responsables? Esto me parece muy bueno, Vicente. Oye, Toño, te acabo de mandar...